La Travesía 4x4 Antes hemos estado en la finca Schuller donde nuestro amigo Javier degustando el mejor café de Villarrica donde hacemos nuestro briefing, punto de reunión y poner la numeración a cada una de las tripulaciones. Todas las camionetas se han portado muy bien, muchas de ellas están equipadas con accesorios que son necesarios para el off-road como snorkel, como patines y obviamente unas buenas llantas. Con eso hemos logrado sortear todos los caminos que están algo complicados, mucha piedra y hay que recorrer que han habido muchas lluvias esta temporada, este año 2022. Hemos adeado ríos con las técnicas adquiridas en los cursos de manejo y siempre guiados por el vehículo líder de alta ruta, en este caso con Pancho, cerrado con Miguel y con quien les habla. Siempre prestos a estar atentos a toda la caravana para que no tenga ningún inconveniente. El recorrido todavía es bastante largo, pero vamos a ir parando en diferentes lugares desde el desvío de Eneñas, San Juan de Cacazú, vamos a parar en Raya y luego vamos a continuar nuestro recorrido hasta Pampa Limeña el día de hoy. Es para venir en familia, yo los invito a que vengan en familia, es súper increíble, los niños van a recordar esto para siempre. De hecho este tipo de viaje lo que permite es hacer un álbum de recuerdos para los niños y qué mejor que con la familia. Y esto lo van a vivir toda la vida, con alta ruta 4x4, increíble la experiencia. Álbum de recuerdos para los niños y para la familia. Para este tipo de travesías es muy importante el estado mecánico del vehículo. Nosotros realizamos un checklist previo antes de partir. Igual siempre hay que revisar los niveles, hay que revisar la presión de los neumáticos. Por ende nosotros bajamos la presión de los neumáticos para poder recorrer en este tipo de terrenos. Típico de la ruta, su sazón. Ahí ya sopló un perno del cáliper, aquí te le vamos a dar su reajuste y regular los frenos y ya estamos. Qué operativo, vamos a ver cuánto tiempo nos demora. Siempre es bueno revisar todo antes de salir de viaje, ¿verdad? Sí, 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 pero son cosas fierros. Fierros, por más revisado se puede soltar, cosas que puede pasar. Pero es parte de la aventura. Sin esa asistencia técnica, profesional, primera vez que conozco la llanta de refuerzo. Un equipo. Un montón de equipo. Bueno, gracias al apoyo de Altaruta, esperemos poder seguir el camino. El tipo de llanta que recomendamos para este tipo de terrenos es una llanta AT o MT de preferencia. La llanta AT, al ser una llanta mixta, la puedes usar en pista y la puedes usar fuera de carretera, te va a permitir poder bajar la presión y poder ayudar a los amortiguadores a tener una buena absorción de todo el terreno. Bueno, espectacular conocer otra parte del Perú totalmente distinta a lo que es, bueno, lo que ya conocemos de la capital. Toda la geografía, las personas, el grupo humano también de Altaruta es completo. El viaje, quedé impresionada. Somos Uruguay, vinimos con casi ocho meses de embarazo a disfrutar de toda la naturaleza y, bueno, de las personas también, que es lo más lindo de todo. Las estrellas. Las estrellas, el cielo tan estrellado. Nunca había visto uno tan, tan estrellado. Anoche hemos tenido un cielo completamente estrellado, realmente increíble, unos amaneceres realmente de ensueño. Anoche hemos tenido un cielo completamente estrellado, increíble, unos amaneceres. El ensueño, paraje es maravilloso. Sentir la naturaleza en todo su esplendor y sentirse completamente seguro que va a estar 100% asistido con el equipo de Altaruta Cuatro. La aventura, el contacto con la naturaleza, poder palpar la naturaleza en su máxima expresión. O sea, desde el desayuno, comer lo que producen acá, desconectarte completamente. Además, que mis hijas dejen el teléfono tres, cuatro días, no tiene precio. Ir al río, que mis hijas persigan los patitos, los sapos en la noche. Es un viaje que te dan ganas de repetirlo, por la experiencia, mi vida, por el lugar, porque no te dejas de asombrar de cada cosa que ves. ¿Querés repetirlo? ¿Querés hacerlo constantemente? Y en otros viajes también seguramente vayamos de road trip con Altaruta. Así que obvio que sí, te recomiendo. Que van a ver cosas completamente distintas, ¿sí? Tienen otras geografías, otros paisajes, otro clima también. Y seguro que a los uruguayos esto les va a encantar, como a nosotros. Estuvimos en el río Lagarto disfrutando de las aguas realmente cristalinas de ese río maravilloso. Donde pudimos disfrutar de un excelente baño y con la familia poder realizar todas las actividades dentro del río. Uno vive al río Lagarto. Uno vive al río Lagarto. Uno vive al río Kap ouvido. Uno vive al río Quad嘞. Uno vive al río pur 합ido. Uno vive al pán palimene. Dentro del río Miguel PerformaRadio. hacia Posuso. Vamos a recorrer 140 kilómetros de ruta, pasando por San Cristóbal, pasando por Aguada Blanca, llegando al Codo de Posuso, donde vamos a reaccesar combustible y algunos víveres para poder llegar hacia Posuso el día de hoy. Posuso, la ciudad de los colonos austro-alemanes, encierra un paisaje realmente increíble. No solamente eso, su gente, su ciudad, completamente ordenado, una maravilla. Esa es la vuelta completa que le estamos dando al Codo de Posuso, desde Villarrica, pasando por Iscosacín, estando en Pampa Alimeña y nos dirigimos hacia Posuso. Las barriadas de Ríos es una situación atípica, pero ya pasamos una ida con mucha seguridad, velocidad constante, sin problemas, muy buena suspensión, tracción de primera y con el apoyo de un snorkel, extraordinaria experiencia. Estamos en camino al Codo de Posuso, hemos recorrido aproximadamente 45 kilómetros desde Pampa Alimeña. La ruta está regular, digamos lo así, hay algunos tramos que están con bastante canto rodado, algunos tramos que están afirmados, pero por suerte tenemos una buena Mitsubishi Montero que nos ayuda a poder sortear estos caminos sin ningún problema. En este momento la ruta está mantenida y siempre atentos con los vehículos que vienen en el sentido contrario, motos, atentos. Siempre en las curvas tocamos claxon y vamos a una velocidad constante. Algo que realmente se tiene que comentar, nosotros hemos tanqueado en la Mercedes y tenemos medio tanque aún de combustible. Este es la Montero 2.4 turbodiesel a motor culero. Ahora estamos en Posuso, un lugar al que años también no veníamos. En estas fechas está el pueblo, toda la localidad está con mucha gente y estamos ahora acampando todos los vehículos porque es parte del plan de ruta Campi para disfrutar en familia y entre amigos. Así cerramos esta ruta por 28 de Julio, nuestra ruta tradicional de Cosasín. Los esperamos en nuestras próximas travesías. Visiten altarruta4x4.com y nuestras redes sociales altarruta4x4. Gracias. Es la majestuosidad del amo y señor de los cielos andinos. Una ave sagrada, capaz de vivir 80 años surcando la inmensidad de vellos, pero a veces también inhóspitos parajes. Un territorio de cuya entraña emanan danzantes de tijeras, indólitos ríos, cataratas escondidas y milenarios ardenes. Una tierra con magia y señorío. Ven con altarruta 4x4 y visita el Valle del Zondondo en Ayacucho, patrimonio cultural de la nación.